¡Hola amigos! Para esta canción necesitamos un instrumento que haga más o menos este sonido. Escucha. ¿Listos? La vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace enmú. La vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace enmú. La vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. ¡Bravo! La vaca Lola, tiene cola. 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 La vaca Lola, tiene cola.